¡Espera! ¡Espera! Señor, lo limpiaré por usted. Mantener a tu hijo vivo no se trata de hacer las cosas bien o mal. ¿Por qué me quieres trabajando para ti? ¿Por después de la oscura? Déjame entrar. No vas a escuchar los brillos. Siempre estén en la luz. ¿Quieres saber quiénes son? Observados. Seis de junio. Solo en cines. Siempre trabajo solo. Pero por ti haré una excepción. La cuenta regresiva ya terminó. ¿Qué es eso? Dev Searn vuelve a casa. Un momento. Ahora sí. Friends vuelve a casa. ¿Esto sería más caliente? ¡Lo sé! Tu sitcom favorita está de regreso en Warner. Todas las temporadas. Todos los episodios. Oh, my God. Friends. Siempre en Warner. What you're about to experience here over the next four years is special. We are Black Excellence. Welcome to Braxton University. You can point to examples of black excellence and see what is possible. All American Homecoming. Nueva serie. Siempre en Warner. Sar fue mi gran amor. Regreso pronto, bebé. Fui la mujer más afortunada. Sé que estás molesta. ¡Nunca te voy a perdonar, madre! ¡Por tu culpa él murió! Transformar el dolor en fuerza es la única forma de salir adelante. Fuerza de mujer. Por TNT Novelas. Visión. Todo lugar del mundo tiene un pedazo de Rio de Janeiro. Ah, ¿cuál es? Está maluco, cara. Ainda. Voy a ver. Voy a probarte. Voy a llamar para un amigo allí. Claro. Voy a llamar para el hermano aquí. Y ahí, hermano. ¡Ey, dímelo, mi hermano! ¡Dímelo! ¡Dímelo!